¿Qué tal chicos y chicas? Muchos me lo pidieron, bueno en verdad nadie Pero hoy les traigo el contenido de Among Us El día de ayer 7 de septiembre estaba jugando con unos cuantos amigos En lo que es el directo de HéctorHC30 Aparte el día sábado estaba jugando con Wycol en su directo Y hoy voy a estar también en el directo de King Jugando pues este maravilloso juego Que la verdad dicen que destruye mis traves pero no, ¿no? Todos nos hemos estado divirtiendo Y no, no es como lo pintan pues La verdad con los influencers nos hemos divertido bastante La verdad ya me lo he pasado super super genial Y pues nada, aquí un pequeño extracto de lo que fue ayer en el directo de HéctorHC30 Y espero que les guste cracks Ya me dio coronavirus al avión A mí se me hace que los que se están muriendo es de coronavirus ¿Qué van a fumar hoy? Pues no sé y vamos a darle A ver, a ver, a ver Me tocó ahora En realidad se puso Conbit Me tocó ahora ser el impostor Y no me dejó ponerme A ver, a ver, a ver Vamos a seguir a ver Ok, como que me hago loco Me hago loco Me hago loco, me hago loco No sé, como que me voy a electricidad Y hago esta misión Esta misión no sé cuál es Creo que es la de los cables Ok, novato Ya, está bien Ya hice la misión, me voy Que se quede ahí novato Como para decir No, yo estaba con Yola haciendo las misiones Ok Aquí como que puedo hacer las misiones Tranquilamente Digo entre comillas misiones Porque obviamente no puedo hacer ninguna misión ¿No? Ok Me voy a quedar aquí como que por un Uy, uy, uy No Wey Mataron al COVID Mataron al COVID-19 Mataron al COVID-19 Yo encontré el cadáver con alguien No sé quién estaba junto a mí Cuando lo encontramos Contigo encontraste aquí Ah, ok Si es que iba llegando ahí Para hacer la misión Yo estaba ahí Mataron al COVID-19 El cuerpo He visto un buen Muerto ¿Quién fue? No, man Just kidding Esquipé, esquipé Yo no he dicho nada Yo estaba en electricidad Yo iba a hacer mi misión Y me encontré ahí como a cuatro Y... Y bueno, cuando alguien encontré Este fan y que fue ella A todo esto Entonces, ¿quién fue? A todo esto mataron al COVID-19 ¿Por quién votamos? A la bestia Skip, skip Esquipé así No he visto nada Skip, skip Skip, skip Ay, tanto pa' nada Bandita, eso fue lo gracioso Mataron al COVID-19 Mataron al COVID-19 A ver, a ver si logro matar a Judas ahora A ver si logro matar a Judas Ok, ahí supuestamente ya hice mi misión de la tarjeta A ver, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Primero encontrar a Judas Primero encontrar a Judas En un lugar donde obviamente Las puertas se pueden cerrar Como por ejemplo seguridad Una vez quise matar a alguien en reactor Quise cerrar la puerta de reactor Y terminé activando esa... Esa parte de función de reactor, ¿no? Ok, me hago el loco 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 Bien loco, bien loco, bien loco Ok Ok, hice Judas Ok, nadie me vio Me dio yo Escóndete, ya hola No, puta madre Escóndete, ya hola Escóndete, ya hola Escóndete Ah, mejor recuerdo el cuerpo A ver ¿Ahora qué pasó? Mataron No, me pierdo de toda la acción No, ¿qué? ¿Ya se murió? No No, todavía Ya, escúchenme Mataron a Judas en las cámaras Mataron a Judas en las cámaras Me la debí hacer ¿A quién? A Judas en las cámaras Cerca a las cámaras De seguridad ¿Hudas? No, esta cosa ya es de loco Primero el COVID y luego el Judas ¿Quién? Pero, ¿quién nos mató? ¿A quién viste tú? ¿Quién? Pues yo me supongo que el Fanny y King Yo me supongo que el asesino Se fue por la escotilla ¿Ahora, chú? ¿Ahora? ¿Yo por qué? El negro estaba actuando muy raro Y yo me acerqué a él Para ver si me mataba Y no me mató Pero, pues no vi quién fue Yo vi cerca Al COVID Si me dejan hablar, por favor Si yo vi a Fanny y a King Si me dejan hablar No, pero si hace ratito yo y Fanny Encontramos el cuerpo Ajá Yo es que peo Yo creo que fue Yo no fui Porque Judas se había ido con el verde ¿Pero yo por qué? Si yo me estaba yendo a la parte del rector A hacer una visión de la basura Te estabas yendo con Judas Y Judas está muerto ¿Ya? Me estaba yendo a la parte del rector Escúchame Me estaba yendo a la parte del rector A tirar la basura Cuando después salgo Y me encuentro a Judas Y entonces Recuerda que ahí En donde están las cámaras Por ahí hay una escotilla Entonces el asesino Se escondió en la escotilla Por eso es que ya se botan en skip Yo digo que es el blanco o el azul ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? Porque ya dijo ¿Yo por qué? Si yo estaba haciendo visión por acá ¿Qué es la que está hablando? ¿Quién está diciendo que nosotros? Igual es ella Hay que echarla para afuera No, yo voy a volver a ser yo O sea, no ¿Qué? Héctor también Le toca hacer Yo La última vez Yo la última vez que vivía ¿Por qué votamos a la bestia? Bueno, a nadie Ya a la bestia Es que peen nada más Yo no vi a nadie La meta Y yo tampoco ¿A quién sacaron? ¿A nadie? A nadie Bueno, ahí está Nadie fue Nadie fue Quedan impunes Yo me voy con el king Para mí que son novios Para mí que son novios Arre Ok, ahora ¿Qué podemos hacer? Solamente quedan seis De los cuales Los dos impostores Sigamos ahí vivos Mira, ahí están charlando Bueno Estoy aquí como que haciendo La revisión de la basura Estoy terminando de hacer La revisión de la basura Aquí en el lobby Ah, bueno Yo le digo lobby Pero es cafetería Bueno, ya Voy a confiar en king Que king se encargue de Fanny Yo voy a ir a boobies Y Chao Vámonos Se los dije Fanny ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Uy, güey ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Fanny ahí se quedó parada Al lado mío Y esperó a que llegara el tiempo Que pasaran 16 segundos Para matarla Me mató No, no, chicos Ya terminamos el directo No, no ¿Qué va ahora? Despídense, chicos Bye Chicos, espídense Bye, bye Bye Si te gustaría Poder ver más contenido de este Ya sabes, suscríbete Dale like, comento Y comenta Con unos amigos Hoy estaré en el directo Aquí en YouTube Para que lo puedas ver Su canal en la descripción De este video Junto con Wai, con Lady Stark Fanny Saran Y otros creadores de contenido Jaja Mate al Judas Y al COVID Nos vemos, cracks Chau, chau ¡Gracias!